Que no te salvamos, que no te enamoré, que no te enamoré En la oreja es un río en cualquier casa, que se vuelve una regresa Como es la que no te enamoré, que no te enamoré Que no te enamoré, que no te enamoré, que no te enamoré En el nombre de Dios Y si no te enamoré, arrastrando caderas, que joderas Es un río en el amor Es una antena, arrastrando caderas, que joderas De las noches, de cantos, de reguetas Como el pueblo de Dios, lucha lo que hace En la noche es el que más te encuentras si no te somos